Te pregunto, vos sos un tipo que siempre habla de actualidad, ve las noticias, ¿qué opinión te merece todo lo que está pasando con el tema de José López, todo lo que pasó el día de ayer y el día de hoy? Mira, lástima que lo tengo en el mismo celular y es un lío, pero la verdad, yo no te puedo decir muchas cosas porque estoy bastante asquiriado y enojado y angustiado con el tema. Me imagino. Me representa una carta que escribió Carlos Barragán. Ah, Barragán, sí. ¿La leíste? Sí, sí, y también leímos una de Cocosili que también hablaba en este mismo sentido, ¿no? Así que diría, como dice Barragán, la puta madre que te parió López. Qué hijo de puta que sos, qué mierda sos López, cómo te cagaste en todo, qué bruto fuiste. Bueno, todo lo que dice Barragán de López lo suscribo. Sí, sí. Y de lo que significa. Sí, sí, es un golpe duro, es un golpe duro para todo el mundo. Porque no le hace bien a la democracia, no le hace bien al gobierno de Cristina, que justamente vos también hablabas de esto, de la cantidad de cambios sociales que hizo este gobierno, del gobierno del kirchnerismo. No. Es un golpe muy fuerte para todos. Sí. No le hace bien al juego de la democracia. Total. A mí me gustaría que a Macri le vaya bien, porque estamos todos en el barco. Total. Pero me gustaría que le vaya bien de verdad y que fuera por razones valederas, no porque le vaya bien porque agarraron a un hijo de puta, ladrón, de mierda, basura, humana, como el señor López. ¿Me entendés? Sí, claro, entiendo perfecto. Me gustaría que el golpe que recibió el macrismo en Río Cuarto fuera por puntos a favor del macrismo, porque la inflación baje uno o dos puntos más, porque empiece a estimularse nuevamente la producción industrial, porque, en fin, tomaran cualquier tipo de medidas que propendan al bienestar general, al bienestar de la economía, a la generación de puestos de trabajo, a la actividad económica. Seguro, seguro. Entonces, pero no por una circunstancia servida a pedir de boca en donde hay un tipo con una patología tan tremenda que necesita irse de madrugada de su casa con nueve millones de dólares. El arma, como dice Barragán, ¿qué querías con el arma, hijo de mil putas? Es parecida al arma del tipo que mató en Orlando. ¿A dónde mierda ibas? Con los relojes, ¿cuántos brazos tenés, la puta madre que te parió López? Basura de mierda, ¿cuántos brazos tenés para ponerte tantos relojes? Hijo de puta, salir con esa plata, salir a la calle y no saber dónde ir, y es muy extraño todo, la verdad. Gerardo, ¿sabés que algo que comentábamos acá con Mosquita hace un ratito era el tema de que una de las mejores cosas que tuvo el kirchnerismo fue el calor... No, no, porque tienen que dar más ganancia o hablar más claridad. No, no, ahí voy. La militancia fue una de las grandes cuestiones que tuvo el kirchnerismo, como un gran valor. ¿Vos pensás que los hechos de corrupción pueden herir a la militancia? Porque también se escuchaba, bueno, con esto el kirchnerismo está muerto. Y por supuesto que pueden oír, en la medida que Cristina quede salpicada, porque bueno, acá hay un fenómeno también que ya entra en otro terreno. Una cosa es que Cristina no tenga relación con esos ilícitos. La única manera de no tener relación es que no esté enterada. Y la falta de conocimiento claro, concreto, la pondría a ella en una situación complicada, porque las personas, según el derecho, tenemos dos posibilidades, tenemos dos tipos de culpa. Cuando se producen ilícitos en una relación laboral, o en una relación social, o en una relación de funcionarios administrativos y demás, que es la culpa ineligiendo y la culpa invigilando. La culpa ineligiendo tiene que ver con la responsabilidad que uno conserva por las personas que uno designa para que cumplen determinadas tareas. Si esas personas delinquen en el cumplimiento de las tareas, podemos llegar a ser responsables quienes las designamos y elegimos. Y la culpa invigilando ya es algo más concreto, más grave, que sería tener conocimiento, bueno, ni hablar, si forma parte de la autoría material o intelectual. O sea, por lo que vos no decís, que vos además sabés porque sos abogado... No, te escuché, ¿cómo? No, digo, por lo que vos decís, que tenés conocimiento porque sos abogado, en cualquier caso Cristina está medio al horno. Digamos, en el sentido, a ver, no porque sea culpable, sino porque en alguna salpicada queda salpicada, por una cuestión o por otra. Por no controlar o por estar. Mira, yo no sé si el presidente puede estar al tanto de un secretario tercer rango. Presidente en general, la relación la traba con los ministros, designan los ministros. Y los ministros designan a los... ¿Puede el presidente? Bueno, de hecho, es un decreto y lo firma al presidente. Sí, sí, sí. A las firmaciones ministeriales. No, a ver, tenés razón vos, Gerardo, en que el presidente no puede estar absolutamente en todo porque hay un montón de funcionarios. Por ahí lo que dice mucha gente es, bueno, debido, debería saberlo, debido, es muy cercano a Cristina. Eso es lo que mucha gente cuestiona. Pero bueno, tampoco ella tiene... Sí, claro, y entonces el tema es si se corta en debido, si es que es debido, debería saberlo, si lo sabría, y si se corta o no en debido. Claro. La cadena de responsabilidades. Claro, claro. Este... Sí, sí, es una macana. Yo, la última que te hago, felicitándote por el personaje, el marginal, me encanta tu trabajo, te he seguido desde siempre, quiero decirte lo más allá de que ahora estamos hablando de actualidad. ¿Te sentís decepcionado? Vos como un tipo que se sumó al gobierno, creyó en el gobierno, que, de comillas, militó por el gobierno, ¿te sentís decepcionado con esta situación? Repetimos de vuelta porque la pregunta es que no. Te decía que si vos te sentís un poco decepcionado, ¿cómo te sentís a partir de que vos fuiste un tipo que puso la cara para el gobierno muchas veces, yendo a actos, participando? Estoy totalmente abochornado, totalmente atribulado, totalmente angustiado. Se me están las cosas mal, nos igualan, nos ensucian. No, 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 yo hoy vengo del... Hoy es 15, hoy vengo de pagar bienes personales, y de pagar ganancias, y me sangra el orto de lo que pagué, de lo que laburé y de lo que pagué. Y tengo todo en blanco y como corresponde. Y me preguntás, ¿qué me pasa con un hijo de puta que ensucia todo, todas las esperanzas de un pueblo para tener 17 relojes en un brazo? Sí. Pero no me produce... La verdad es que me produce una angustia muy grande y una... Bueno, uno va descreyendo de la violencia, pero la verdad es que es algo parecido al latrocinio. Lo que hizo, sería un caso del latrocinio, lo que hizo esta mierda de López, esta basura de López. Bueno, ojalá todo se resuelva y actúe la justicia, que es lo más importante. Sí, por favor. Y eso siempre. Siente que actúe la justicia en cualquier circunstancia de la vida, en que los hechos merezcan o corresponda a la participación de la justicia, y en esto, ¿cómo? Estoy más interesado que un macrista en ver cómo deviene esto, para saber a dónde llegan las responsabilidades y para que haya justicia. Me imagino. Gerardo, gracias por el contacto, felicitaciones por el marginal y volvemos a hablar en cualquier momento. Un beso grande. Bueno, dale, que haga un abrazo. Muchas gracias. Un beso grande. Bueno, dale, que haga un abrazo. Muchas gracias. Un beso grande. Bueno, dale, que haga un abrazo. Muchas gracias.